...en las instalaciones de Cana Sintra, donde el día de hoy recibimos el denominado bloque inicial de Cana Sintra formado por los presidentes de las delegaciones Mexicali, Decate, Iguana, Ensenada y San Guerrero Colorado. Y vamos, vamos dando inicio aquí a esta reunión, donde primeramente les voy a pedir que me ayuden haciendo una autopresentación de quiénes somos, en este sentido, el licenciado, su servidor, el nombre es Alejandro Salinas, el presidente de la delegación de Cana Sintra, Iguana. Gracias. Muy buenos días a todos, soy el licenciado Nauro Rodríguez, presidente de Cana Sintra, en este programa sonado. Muy buenos días a todos, soy Alberto Quintero Máñez Pinoza, el presidente de Cana Sintra, en este programa. Es un placer estar aquí, María Teresa Bauta, en la entrada, en el canal. Buenos días, Miguel Ángel Pinoza, en el canal de Cana Sintra, Iguana. Buenos días, mi nombre es Manuel Sández, soy el director de Cana Sintra, Iguana, y es el director de Cana Sintra, Iguana. Muy buenos días, Ramón Loez, el presidente de Cana Sintra, Iguana. Buenos días, mi nombre es Manuel Sánchez, Iguana. Buenos días, señor Presidente, San Antonio Pente, Cana Sintra, Iguana. Buenos días, Miguel Sandoval, director del Centro México Pente, Cana Sintra.